Este sábado 25 de marzo, en punto de las 5 de la tarde, los invitamos a participar en la elaboración del tapete monumental por el Bicentenario del Señor de la Columna, el cual se colocará desde la esquina de San Antonio Abad con Insurgentes hasta llegar al Templo de San Juan de Dios, desde el 2017. Empezamos con este tapete, pues realmente era un arreglo familiar, algo que hacíamos nada más unas cuantas personas. Afortunadamente, año con año se han ido sumando algunos vecinos que participan tanto en material, en lo económico y pues ahora la familia Aguascalientes, que nos ha prestado su casa para poder ahí pintar el acerrín. Y bueno, pues este año hemos tenido una participación de unas 20 personas alrededor, más todos los que se quieran agregar este sábado, que es cuando vamos a realizar el tapete. Necesitamos todo el apoyo posible, por lo cual convocamos sobre todo a los niños y jóvenes que queremos que se involucren mucho en estas tradiciones y por ello los invitamos a que participen. El público en general es bienvenido, no se necesita llevar nada, si acaso a lo mejor ropa cómoda, algo que no quieran que se manche por el acerrín que está todo pintado. Y pues eso sería todo. Ahí los esperamos y ahí les vamos diciendo cómo sería la participación. Tenemos pensado empezar alrededor de las 5 de la tarde. Esperamos que ya como para la 1 de la mañana esté terminado. Todo depende de cuánta gente nos acompañe. La primera vez que se hizo acabamos a las 6 de la mañana y el año pasado acabamos a las 11. Así que pues es muy impredecible porque depende de la gente que nos ayude.